buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a hacer el viaje de maravillas nuevo galería fracturada que vaya a tela así que está fracturada así chicos nos traen un cofrecito de estos que hemos comentado muchas veces vale hay cofres de que nos traen varios personajes y flora y hay otros cofres que nos traen varios personajes y wukong vale también los pergaminos yo ya sabéis que el consejo es de que se cojan estos como flora pues para ir consiguiendo copias y tenerlos mientras avanzamos en el juego tenerlos lo más ascendidos posible ese es mi consejo evidentemente si te falta un saurus te falta una nara para ascenderla y tal pues no es mala opción si quieres pasas de flora si wukong y tal y quieres pergaminos pues también todo es buena opción pero aquí en las mejores opciones tal vez serían naras aurus vale y flora vale y que más nos dan aquí pues bueno pues bien 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 10 emblemas de estos fragmentos 10 pergaminos normales y de todo un poquito vale ok pues nos vamos a empezar la galería fracturada un hermano no sé que aquí lo que nos va a pasar es que vamos a tener que coger de bufos vale cartitas esas rojas es una mierda vale entonces vamos a usar el equipo eings albedo vale que me lo equipado bueno podemos ponerle el que tiene más sustain de todos que sería este y a esperar a kings pues vaya haciendo sus ataques vale nos da sustento bueno a tomar viento vamos a ver qué de bufos nos da esto reduce la capacidad de defensa de todos aliados pues qué bien no sí sí ingenioso ingenioso vamos a coger y ahora cuando le damos al cofre y al cofre al portal vale nos dice izquierda derecha en este caso nos vamos a la isla de la izquierda vale izquierda y seguimos de momento todo igual batallitas premios no hay que hacer nada extraño vaya muy bien buena machacada eings esta elique maldita reduce la capacidad de ataque por cada o sea un 5% por cada victoria por el amor de los que vale y aquí nos vamos otra vez a la isla izquierda puedo ver algo brillante o vamos para ello aquí no vale y aquí aumenta la defensa de todos los compañeros la defensa de 25 de todos los compañeros por cada héroe de portador de la luz todos los enemigos son envueltos oye no está mal está vamos a coger está al menos que esos cinco segundos pues nos vaya vale entonces izquierda hemos vuelto a ir a la izquierda vale a mes en envueltos durante un rato a ver son momentos en campullo vale y se puede hacer de las suyas ganamos unos segunditos vale me gusta mucho esa reliquia sinceramente se nos ha abierto la puerta está aquí y vamos a coger todo de buffo durante el batalla es el daño infligido por los héroes hipo geos y celestiales aliados se reduce y el daño que reciben aumenta vale bueno tenemos a talen pero después bueno es lo que hay vamos allá vale se ha muerto el capullito eso hace que ganemos tiempo para que insuelte venga suéltalo suelta a ins que tienes ganas suelta la bomba soltada venga perfecto no está tal en esta y languideciendo otro debufo todos los héroes aliados pierden todas su energía al final de las batallas tu maya tu maya no está nada vale los debufos que nos ponen le salta encima de ins si vale pero él se ha podido lanzar su habilidad bueno 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 de momento vamos haciendo tal vez tengamos que retocar a lo mejor el equipo más adelante las flechas caen sobre el campo de batalla reducen la precisión también ya nos vamos a la izquierda también como veis hemos empezado sin energía talen nos cae bastante rápido más que nada porque tiene ya empezado con la vida baja vale pero bueno aquí ya da igual de reserva de energía o no vale da igual a lo mejor talen le puedes hacer que no lance la habilidad y que se quede con el escudo en lugar de quitarse la vida cuando la salud de los aliados sea baja el dios de la cosecha hará que en dos madre mía bueno aquí el que se puede caer bajo de esta ley no madre mía puede ser que nos joda el tema este no vamos ahora a la isla de la derecha esto cada vez se complica más vale pero como veis recargamos energía bastante bien a ver si talen se ha quedado ahí sin vida pero bueno como muere pues no pasa nada uff en es muerto la cosa se complica chicos eh la cosa se complica ya no pinta tan bien ni pinta tan divertido esto venga a inche lanza la habilidad no hijos de la gran a inche se nos moría lanzaba la habilidad y se nos moría uuuh esta vez no ha muerto que más cuando un héroe enemigo muere en la batalla se produce una explosión en el lugar en el que está y inflige daño en área madre mía vale ahora a la izquierda vale izquierda esto lo dejamos así no lo tocamos cogemos el portal a la siguiente isla cada vez estamos más jodidos eh e inche e inche e inche madre mía el enche al bajarle la vida así de esa manera eh pero antes hemos probado esto aquí abajo no ha funcionado muy bien no porque esto dejará vendido al tito enche vamos a ponerlo así no 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 ostras es que eso de que nos machaquen vaya 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 eh lo importante es que no nos bajen la vida cuidado a inche cuidado a inche bien bien ah no no pues nada vamos a cambiar el vamos a cambiar el equipo y si no siempre evidentemente lo que podemos hacer es coger y probar varios héroes eh varios personajes no vamos a vamos a coger a esta de aquí tomate frito solis eeeh vale ha podido matar a esa vale perfecto kill bien 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 y todos con la vida al máximo evidentemente menos está alguien que resucita que da igual porque resucita cada reliquia maldita en legendaria que poseas aumenta los holo de todos los héroes enemigos madre mía el aumento máximo es equivalente al 30% osea empiezan todavía con más vida por el amor de dios cogemos este regalico y cogemos el portal a la siguiente isla mira aquí está el tesorito vale eeeh vamos a ver como matamos a esto vale también tienen un eiron vamos a ver que tal bien 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 buen equipito este también eh mira arlica eh no está mal vale y nada cogemos el regalo aquí está tenemos el cofre vale continuo puedes elegir continuar explorando el calabozo elegir vamos a continuar porque yo creo que no he acabado no no nos faltan cositas nos faltan cositas chicos vale lo que sí que hay que hacer es reiniciar vale hay que reiniciar la aventura con la completamos y tenemos que volver a empezar la es lo que hay no se puede hacer de otra manera vale chicos empezamos de cero vale otra vez guay sin de bufos vamos a empezar con el equipo que teníamos antes eeeh 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 vale vamos a empezar con el equipo que teníamos antes igual posición todo igual vamos a empezar así o así vale entonces le damos ah tenemos todo eh o sea ya no tenemos de bufos pero bueno ahora cogeremos unos cuantos más los de la capacidad de defensa que divertido este es el mismo uy vale y ahora en el portal nos vamos hacia la derecha va a reducir la regeneración de salud que 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 majos vale y ahora nos vamos a ir a la izquierda vamos a coger a un alguien que nos ayude podemos coger en principio esto los tengo podríamos coger a esta pero bueno pensar en la radica que reduce el daño y aumenta el daño que reciben ya no lo hemos cogido antes o sea lo hemos cogido antes pero hemos reiniciado pues no se podríamos coger a esta no venga y ahora cogemos el héroe y nos vamos a la derecha vamos a la derecha dale duro otra vez vale menudo lío eh los enemigos ganan energía después de 10 segundos de la batalla pues que 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 simpáticos no esto los de bufos no había salido nunca un viaje parecido eh vale y ahora nos vamos a la derecha vale que hay una puerta ahí cerrada supongo que si matamos esto se abrirá eso espero cada vez se pone más complicado uff vale se abre la puerta perfecto gracias y cogemos el de bufo cada tanto la luz brilla sobre el enemigo me ha servido locura vale que te den hombre no me gusta jugar con debufos ahora seguimos recto vale la puerta vamos a matar ese campamento y a coger ese regalico venga ains todo depende de ti bum otro debufo los héroes enemigos con poca salud son inmunes a efectos de control vale vale y ahora no cogemos este portal sino que volvemos para atrás vale y cogemos este portal de aquí y vamos a la derecha blip bueno 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 de momento lo estamos pasando eh no tiene buena pinta esto eh vale cada vez que un héroe enemigo te utiliza un heredad especial la defensa de todos los héroes enemigos aumenta y no tiene límite ojojojo izquierda esto se pone complicado ya eh chicos se lo ha bloqueado eh Artur la 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 taquete ains muérete ya hombre vale aumenta la velocidad de todos los enemigos joder es que vaya vaya da gusto eh ver como se cheta el equipo enemigo ahora nos vamos a la izquierda vale ya tocamos esto de aquí una fuente para su todos los héroes sobrevivientes recuperan 50% de salud vale venga cogemos esto y nos vamos ahora a la isla de la derecha ya no es moco de pavo eh la diferencia que nos sacan sabiendo de que no podemos morir vale ya no no es moco de pavo esto ya eh chicos esto ya se pone duro eh evidentemente el tito ains no se nos puede morir vale ahora tenemos a ese inmune vale perfecto la capacidad de ataque y defensa de los héroes enemigos incrementan periódicamente durante las batallas pues muy bien periódicamente uy que es esto paquete personalizable mira mira vamos a personalizarlo pues me gustaría tener esto me gustaría tener esto y me gustaría que me dieras pues esto a ver confirmar 54 euros fuera vale y ahora ya está no a ver hemos completado todo chicos ya está ya hemos conseguido los 15 cofrecitos y este de aquí pues nada chicos un placer muy grande nos vemos en próximos vídeos y hasta luego 12 a para la la